Estoy todavía entendiendo un poco las repercusiones porque para mí es algo muy especial por dos razones. Primera, porque no estoy acostumbrada a que se vean cosas personales mías. O sea, yo estoy acostumbrada a hacer personajes de otros, ¿no? En una película. Y ahora es como que abrí mi corazón y lo entregué a mucha gente que no me conoce. Entonces eso para mí es súper fuerte. Segundo, que yo tengo con Rusia un vínculo muy especial, que es sentimental, es emocional y pienso que ahí está un poco el secreto de la buena aceptación y esta repercusión, ¿no? Es como derribar ese prejuicio que existe entre culturas que en apariencia son muy diferentes, pero que nos unen las mismas cosas. La emoción, la infancia, quién te saca una sonrisa. Porque yo también compartía con mis seres queridos esto que sucedía allá desde hace más de 20 años, pero quedaba en esa anécdota. Creo que ahora cuando lo ven, toman esa dimensión de la conexión espiritual que existe. Y a mí me pone muy feliz eso, es poder de alguna manera ser un puente de amor entre dos culturas y derribar esos prejuicios que existen también. Me pone muy contenta, yo los amo. Yo hablo de Rusia y a mí es como que el corazón se me agranda. Y ese fue un vínculo que fue creciendo con los años, claramente fue unida y vuelta, pero está desde minuto cero con ellos, ¿viste? Es algo que sucede, es magia pura. Y me pone muy feliz que la gente lo reciba con tanta emoción, porque recibo mensajes muy emotivos de personas que quizás hacía mucho tiempo que no hablaba o que por ahí no me conocen y sin embargo les tocó una fibra personal que yo pienso que tiene que ver también con esto que te pasa en la infancia, te queda marcado para siempre. Y en alguna medida todos nos reconocemos en ese lugar, en esa niña o en ese niño que fuimos a los ocho años, que es un poco lo que me pasa a mí, esa vuelta del origen me coloca en un lugar de mucha vulnerabilidad y de mucha verdad. Es decir, bueno, yo soy esto, sigo siendo esto y no quiero dejar de ser esto. Y yo creo que esa es mi fortaleza, es decir, bueno, pueden pasar un montón de cosas buenas, no tan buenas, pero ser fiel a esa nena es lo que a mí me hace sentir que yo no me traicioné. Eso.